La seriedad que corresponde, la intención no es hacerle de esto... Perdón, perdón, señor. Sí, disculpen, lo querí interrumpir. Bueno, lo hizo, quería saber qué es lo que está entregando en el medio de la sesión. Estoy entregando una copia de la carta que le hice al intendente Gustavo Barrera, porque yo, el día 19, fue víctima de agresión. Me desfiguraron la cara. Cuatro personas en Uruguay Santa Elena, y todavía no tengo respuesta de nadie, de nadie. Yo le pediría que lo mejor fuera de esta... Por eso está, por eso tiene un número de expediente. Está muy bien. Me he dejado una más y me he dicho, yo espero ir, muchas gracias. Ojalá, y como está tratando el tema de seguridad, alguien me puede dar una mano. Acá está todo entallado y está todo escrito. Sí, señor, no hay problema, pero estamos en el medio de una sesión. Continúen, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Sí, muy querida. Por eso, gracias a ti. Gracias.